Música Hermanos, que Dios fortalezca sus vocaciones para seguir adelante moviendo corazones. Hermanos, su entrega es muy valiosa para ayudarnos a crecer y construir una mejor sociedad. Hermanos, gracias por anunciar la buena nueva del Evangelio en las distintas comunidades educativas. Hermanos, que este capítulo sea una oportunidad para soñar y crear nuevas utopías. Hermanos, que el capítulo de Distrito los anime en la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Hermanos, los acompañamos espiritualmente con nuestra oración por el decimoséctimo capítulo de Distrito. Música 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 Música